Yo soy invitada, pero invitada a la oyente que les tengo a ustedes en este momento. Por fin preguntó conciso, exacto, sin ir a embarrarla. No, no, yo estoy aquí en la juega, amores míos. Ustedes saben que yo no los abandono, no los dejo, pero es que tenemos un oyente que ya hace parte especial de este elenco. Siempre tenemos noticias de ella muy divertidas y hoy aquí en la calle, en la mandamás, precisamente por callejeando, la tenemos a ella precisamente hablando de cuáles son esos regalos que odiamos. ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola, amiga! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Amiga, amiga, amiga! ¡Habla la Pepa Colombia! No la Pepa Pig, ¿no? Como me dicen algunos, la Pepa Pig es el presidente, no yo, marica. Divina, amo tu sinceridad, amo que hables sin filtro. Venga, Pepita, ¿cuáles son esos regalos que odiamos? ¿Cuáles son esos regalos de Navidad que odias? Marica, pues a ver, yo en cuanto a regalos, pues ya tengo algo muy especial. Le tengo el elenco de callejeando algunos regalos, marica, o sea, para que tengas en cuenta. ¡Ay, qué bueno! A ver, a ver. A ver, a ver, pirata, atención al regalo que te voy a dar, marica, te daría una olla de presión y unas papas para que hagas un caldo con esos huesos de chistes que cuentas, marica. ¡No! No, pero esos chistes no tienen sustancia. Ya tengo listo, ya tengo listo el regalo de Boyaquito. Boyaquito, te voy a dar unas pastillas para adelgazar, porque te vi en televisión y pensé que eras maradona en un... ¡Uy! ¡Uy, rica! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué al cabo, marica, está re gordo, marica, re gordo! ¡Ay, esta berraca! ¡Ay, no! Y a mi churlicita le iba a comprar un panchalón, pero como le compré, le compré uno estrecho, y usted con esas piernas tan musculosas, todo debe quedar pequeño, gorda. Es que a lo bien parece parada en doce nanos, marica. Moni, ¿entonces qué vas a hacer con el pantalón? ¿A quién se lo vas a dar? Pues amiga, 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 se lo voy a dar a loquillo que sí le gustan los pantalones que le queden como a un torero, bien apretaditos, marica. Sí. Oye, pues sí, ahí le voy. ¿Qué pasó? Amiga, no se me olvida, no se me olvida, Carly, Carly Giraldo, le voy a enviar buenas vibras, marica, buenas vibras, solo buenas vibras. Ay, no, pero muy tacaña, tú dando solo buenas vibras, Pepa. No, amor, es que se deshacer en un vibrador de 500 mil pesos, gorda. ¡Ah! Mándame una mitad.